El próximo presidente convoca una nueva consulta para el 24-25 de noviembre para decidir la construcción del Tren Maya, la refinería en Tabasco y la pertinencia de 10 programas sociales. La consulta resulta innecesaria porque el próximo gobierno ya tiene decidido a la realización de estos proyectos y resultará tan patito como la del aeropuerto Texcoco, que no tuvo rigor metodológico, además de no tener ninguna validez ni vinculación alguna. Convocar a ellas sin información o con información sesgada solo abonará a la polarización. Seguir llamando adversarios o fifis a quienes cuestionan o disienten de sus propuestas polariza quien ha de ayuda a nuestro dividido país. ¿Por qué seguir trivializando las consultas populares que son excelentes herramientas válidas y democráticas para someter a consideración del pueblo acciones o decisiones antes de su ejecución? Por eso será otra consulta innecesaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!